Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel Recordar quienes fuimos y quien queremos ser Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel Recordar quienes fuimos y quien queremos ser Recordar quienes fuimos y quien queremos ser